Repárenme un machito. Chirciana Masiri que va a querer de regalo de cumpleaños para ir mandándoselo a México. Ese señor Dante está acostumbrado a comer charqui con cancha en tarma, no lo juzgue. Te gusta este tipo de canción. Es canción de cumbre peruana. Dice que quieres de regalo para que te lo mande, dice Jowisek. Cumbia, cumbia, chicos. Perdón. ¿Qué quieres? ¿Sabes? Sí, sí, obviamente. Ok, esa pierna. Para allá y la otra. Esquiela, derecha, izquierda, derecha. Luego, atrás y la frente. Atrás y la frente. Y cuando, en la izquierda, puede hacer así. Ok, a ver. Ah, ok, va. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora, ahí. En California puede bailar un poco frío. Ahí está. Ahí. Y aquí. Así. ¡Eh! Sí, yo espero. Vamos. Y después, sí, y en una partecita, tienes que bailar así. En esta parte, así. A ver. Así. ¡Hala, bien! ¡Hala, bien! Ella es, gente. Con la primera partecita así un poquito. Ella es. Así. ¡Hala! ¡Uy, bro! What the fuck? ¿Sabes? A ver, ahí hago uno. Tras. Los estoy shippeando, eh. Dale. Los estoy shippeando durísimo. Frente, después, atrás. Ok. Va, 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 va. Vamos de nuevo. Mi mamá. Soy una pabaita de 54 años. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí. Penal de alimentos. Cuatro, cinco, seis. ¡Uy, baila vieja! Ocho, 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 ocho. Hace gringo. Juego. Ahí va. Sí. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho. ¿Y en esta partecita? La que te suñe. Ahí. Ahí, 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 ahí. La que te suñe es, ahí, ahí, ahí. Es baila guay, ¿no, gente? What the fuck? Así es. Es, es, así, ahí, así. Así es. Así es. Así es. Qué chero, ¿no? Una cumbia. Qué bueno. Qué chero. O sea, sí, sí me gusta cómo bailas. Sí. ¿Has aprendido? Sí. ¿Has aprendido? Sí, porque normalmente las chicas, este, o sea, no saben bailar tanto salsa y tal, ¿no? No, no, no es tan normal aquí en Montreux, ¿de qué? ¿Por qué se baila? Porque no tenemos clases de salsa, porque no tenemos antros de salsa. Yo creo que compro una propiedad. ¿Me vendes una propiedad? Taller de danza, de salsa. ¿Y cuál es el nombre de antro? ¿Qué salsa? Salsa Picatin. Salsa Picatin. ¿Está bien o no? ¿Ves? Así. Ahí viene, ahí más sueltos. Ahí da. Va. Y ahora la... ¿Sí, frente? Más o menos. Más o menos, ¿eh? Genial. Chicos, ¿qué tal cumbión? Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado cómo ha bailado, de verdad. 10 de 10. ¿A más eres tú? Casi. 10 de 10, ¿eh? ¿A más de Estados Unidos? ¿Qué más que otras cosas tendría saber, no sé, saber de mí? ¿Tienes una pregunta para mí? Algo que aún no te cumple. Sí, la vieja, la bestia. Bueno, ¿cuánto tiempo estás aquí? Ya hace una semana. ¿Cómo le habla? Mira, mira, le habla como le dije. Sí, no, no conozco casi nada. Ajá, sí, sí, sí. Y como yo hago, tipo, trabajo también en lo que es el streaming. Ajá.